Después de almorzar un ceviche en la choza náutica de Sainzidro, el 3 de agosto del 2021, junto con el periodista Mauricio Fernandini Arbulú, el abogado Zaratiel Marrufa Alcántara cumplió con solucionar los problemas que el empresario inmóvil de área Sara Goraichón enfrentaba en el Fondo Mi Vivienda. El 15 de septiembre del mismo año, el directorio del Fondo Mi Vivienda aprobó la solicitud de la empresa Marca Group de propiedad de Sada Goray para convertirse en una empresa prestadora de créditos destinados a la compra de sus seis proyectos de vivienda en Lima. Ese mismo 15 de septiembre, Goray desembolsó la primera entrega de los cuatro millones que le había exigido Zaratiel Marrufa. Le dio 203 mil soles en efectivo por intermedio de su amiga y cómplice en el esquema de corrupción, la abogada Pilar Tijero Martino. Y esta su vez trasladó el paquete con el efectivo Mauricio Fernandini, quien a su turno puso en sus manos al entonces jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Zaratiel Marrufa. La verdadera función de este era la de operar de la organización criminal Gabinete en la Sombra que encabezaba el expresidente Pedro Castillo. Esta descripción de los hechos es completamente diferente a la que Fernandini manifestó cuando saltó por primera vez un nombre en el caso, pues lo negó todo. Pero tampoco concuerda con la nueva versión que ofreció el periodista en la modalidad de confesión sincera. El periodista ha decidido no responder a la prensa sobre el caso. La República contrastó las fechas de los directivos del Fondo Mi Vivienda que preparó las solicitudes de Marca Group con las fechas en las que Sadagoray afirmó que hizo los pagos a Marrufa o a la mafia del Palacio de Gobierno que es lo mismo y comprobó que existe coincidencia. Conforme al directorio del Fondo Mi Vivienda daba luz verde a los pedidos de fideicomisos para financiar los proyectos de Marca Group, Sadagoray desembolsaba el dinero para Marrufa. Por el cambio del directorio y el nombramiento de sus recomendados, la empresaria abonó 400.000 soles a Saratiel Marrufa por intermedio de Pilar Tijero y Mauricio Fernandini. Goraay le pagaba al periodista para que su departamento sirviera como espacio reservado para el pago de las coimas. Los 4 millones de soles le permitieron a Marca Group obtener fideicomisos del Fondo Mi Vivienda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para el financiamiento de seis proyectos de viviendas por 254 millones de soles. Para buscar la resolución de los contratos, el Fondo Mi Vivienda ha apelado a una cláusula anticorrupción ante las evidencias de actos ilícitos. Luego podría subastar los proyectos inmobiliarios de Marca Group para asegurar la continuidad de la habilitación de las casas por las que las familias siguen aportando. Mientras tanto, Mauricio Fernandini al quedar en evidencia preferido el silencio. ¿Y tú qué opinas sobre Mauricio Fernandini, el cual entregó la mitad de la coima que Sadegurai le dio a Sanatiel Marrufo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.